Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy requete bien. Bueno, yo estoy bien, pero me acabo de despertar, como veis. Estoy aquí intentando espabilarme un poco con un pedazo de café fresquito. Que ahora fresquito entra mejor, así que a vuestra salud, un momento. Así uno se va espabilando, ¿no? Y me entraba grabando. Bueno, es que esta tarde no iba a poder grabar, así que digo, mira, madrugo un poquito, grabo antes de irme a currar, y mañana lo mismo, mañana si hubiera sido por la mañana todavía hubiera tenido que ser más temprano, por la tarde tampoco. Digo, mira, ya lo grabo, ya, ya, ya. Y listo, ya le dejo yo a mis niñas la primera impresión de... ¡Brrr! ¡Redoble, redoble! La nueva colección de Mercadona. Yo no he caído con toda la colección, ¿eh? Yo he caído con la paleta de sombra, porque las paletas así de Mercadona, cuando hay colección... Perdón, los gallos que me salen mañaneros, perdón, perdón. Cuando Mercadona saca colección, y en esa colección hay una paleta, eso es como lo más, ¿no? Es lo más, yo qué sé, lo que más llama la atención. También es un poquito lo más conflictivo, porque, bueno, cada vez que Mercadona saca colección nueva, las redes arden, esto es, vamos, esto es... Es muy fuerte, muy fuerte lo que salía con Mercadona. Bueno, pues yo he caído con la paleta, la colección consta de esta paleta, resistente al agua, que cuesta 8,50. Consta también de 3 perfiladores de ojo, un verde kaki, un verde agua, así como... Así, este verde así como intenso, y un azul marino, cada lápiz sale a 2,90, ¿vale? Después, ¿qué más tenían? Tenían una máscara de pestaña waterproof. Esos precios ya no los controlo tanto, pero bueno, más o menos ya sabéis las máscaras de Mercadona, de colección, unos 4 euros seguro, una cosa así. También había un serum de pestaña, un serum de pestaña también en formato como máscara, así con su cepillito, también rondaría eso, los 4 y pico, 5, me imagino que más, ¿no? Y qué más... Ah, y una prebase de sombra, ¿vale? Que tampoco me la cogí, porque tengo prebase de sombras por gastar un montón, hasta de Mercadona, de la que tienen ellos siempre, o tenía, no sé si la siguen teniendo, tengo un par de ellas por gastar. Entonces, no, yo que me cogí de toda la colección, me cogí la paleta, que repito, 8,50, ¿vale? Y de los lápices de ojo me cogí dos, el verde kaki y el verde este más intenso, ¿vale? Porque a mí los verdes me re flipan. Así que, bueno, vamos a empezar enseñando la paleta por dentro, porque es lo más verdad. Bueno, es una paleta de sombras que supuestamente resiste al agua, yo... A ver, eso de que resiste al agua, yo lo entiendo que también va a ser resistente al sudor, que aunque haga mucho calor y tal, no se te va a hacer muchos pliegues y tal. Claro, la idea era comprar la prebase de sombras con esta paleta, yo creo que ya es el combo perfecto, pero yo es que la verdad es que no gasto ni las que tengo por gastar. Yo extiendo un poquito el mismo corrector de ojera al párpado y con eso tengo. Además, dice que las sombras, o sea, las sombras dice que son ya resistentes al agua. Entonces, aunque el combo ideal sería la prebase con las sombras, yo creo que las sombras de por sí solas, si te están prometiendo esto, deberán de ser resistentes, ¿no? Bueno, no sé, yo no soy de las que me voy a la playa ni nada de esto maquillada, mucho menos con sombra a lo mejor, porque ya es como... Pero bueno, yo esto me lo tomo con que va a ser resistente al calor, al sudor y demás, ¿no? Bueno, la paleta ya no me hago más de rogar, ¿eh? La paleta es esta, a ver cómo lo hago para que no dé excesiva luz. A ver, ahí se ve un poquito mejor. Ahí. Ah, y ahí lo había conseguido. Es que hay mucha luz, pero es que si no, no se ve... para que se vean los swatches y demás bien. De todas formas, os insertaré mejor. Ahora una fotillo, ¿vale? Porque le hice unas cuantas fotillos para Instagram. Es que no sé cómo hacer para que se vea bien. Bueno, es una paleta bastante ponible, la verdad. Las sombras están dispuestas, ¿no? Se... Siempre se agradece ver paletas un poquito diferentes, ¿no? En la disposición y demás. Viene un espejo ahí con forma de nube muy, muy chula. Ahí. ¿Me lo veis todo? Todo el set de grabación. Y bueno, pues los tonos son muy bonitos. Vamos a ver la pigmentación. Porque tiene muy buena pinta. Yo todavía no la he tocado, ¿eh? Trae, por cierto, esto de aquí es un iluminador. Y esto me parece a mí que también. Este de aquí. Bueno, os voy a dejar una foto ya, porque no se está viendo nada. Bueno, creo que lo habréis visto mejor en la foto, ¿vale? Tengo que apagar la luz para que se vea un poco, no sé, porque los tonos claros como que reflejan mucho, como la paleta por aquí es blanca, que está muy chulo porque cada sombra tiene como un número. Y bueno, la paletita es de cartón, esta parte de aquí es de plástico y las sombras están dispuestas así un poco, así a circulito un poco por aquí y por allí. Y está muy, muy chula. Bueno, enciendo por aquí. Vamos a ver la pigmentación. No la he tocado, como digo. A ver, vamos a tocar alguna. Son bastante suaves, ¿eh? Por lo menos estas que shimen. Pues pigmentan muy bien, la verdad. Mira, ahí se ve mejor en esa posición. Pigmentan muy bien. Vamos a por esta. Esta es mate, ¿eh? Totalmente como un marrón un poco rojizo. Súper bien. Súper, súper bien. Me quedé impresionada, porque es verdad que, no sé, no me esperaba tanto a ver el verde, que a mí me encanta el verde. Son muy suavitas, ¿eh? Mirad. Pigmentan súper bien. A ver el negro, porque los negros son complicados. Es verdad que las toca y no son las más sedosas del mundo, pero, por ejemplo, las shimmers sí que son un poquito más. Aún así, no son las típicas sombras que tú dices. Son polvo crema, ¿no? Pero, sin embargo, mira cómo pigmentan. Mirad ese negro, ¿eh? O sea que de pigmentación, muy, muy, muy bien. Va muy bien, vamos. A ver. Como siempre, las shimmers lucen más en un swatch que así en la mano, pero bueno, aún así, mira, esta marrón mate, me parece que súper bien. Además, al final estas cosas, bueno, pues como mejor se ven, es del pincel al párpado, ¿no? O del ojo al párpado, pero así directamente. El negro sí que flojea un poquillo. Es un negro que tampoco es un negro carbón, pero vamos, no sé, para sellar algún delineado, para hacer una V un poquito así marcada, o a barra de las pestañas inferiores, no sé, el típico negro así, no es excesivamente, pero me parece que está bastante bien. No sé, a mí, a mí me gusta. Todas las cositas estas de Mercadona son un poco, ya os digo, como que ahora arden las redes y demás, porque, a ver, muchas, esperáis reseñas, como para que os digan si sí o si no. Esto es lo de siempre. Yo siempre digo lo mismo, soy muy repetida, pero es que, también por Instagram, me soléis decir lo mismo vosotras. Hasta que no vea la reseña, no sé si me la compro. ¿Qué te parece la paleta? ¿La recomiendas tal? Es que eso de recomendar, a ver, yo siempre recomiendo cosas concretas, por ejemplo, si tenéis el pelo así y tal, esto os va a ir bien. Si tenéis, pero maquillaje, que no para de salir, y no para, en plan, lo necesitáis, pues no, pero es que no necesitáis ni esta paleta, ni otra que saque Revolution, ni otra que si tenéis mucho maquillaje, como necesitar, no lo necesitáis. Tiene que ser que vayáis a Mercadona, vosotras mismas, sin reseña y sin nada. Bueno, con reseña, para que la veáis como pigmenta, y eso sí, pero que aunque esto pigmente súper, hiper, mega bien, y los tonos sean preciosos, de ahí a necesitar, me refiero, que veis la reseña y demás, pero ahora, id a Mercadona, y verla, aunque sea, aunque ahora es verdad que las cosas no se pueden probar y demás, entonces, las reseñas son todavía un poquito más útiles, sobre todo para eso, para el tema de la pigmentación, eso es cierto. Pero, que la reseña ve, que la sombra, es que está muy bien, es que, no sé, yo no creo que nadie diga esto es una porquería, o sea, que la paleta está muy bien, ahora tenéis que decidir vosotras, si os gustan los tonos, si veis que la vais a usar, si os gusta el envase, si os parece bien de precio, la paleta son 8,50, ¿vale? Que para ser una paleta de sombra, sí, a ver, hay de otras marcas que suele costar esto, yo tampoco lo veo muy descabellado, pase de colección, pase de este envase, pero ya lo veis vosotros, yo no os puedo decir, yo la he tocado, me ha gustado bastante, vamos a hacer ahora un look con ella, pero de ahí a Cris, ¿me la compro sí o no? Pues hija, yo soy ya... En definitiva, que es muy temprano, no sé si me estoy explicando, pero que eso, que a mí me ha gustado, la paleta está muy bien, los tonos son super ponibles, tiene marrones, tiene incluido iluminador, el negro, que es verdad que aunque no sea el más, pero bueno, un negro es, tiene tono neutro, alguno un poquito más vivo, como algún rosadito por aquí, el azul, el verdoso, este doradito, una más grande, otra más pequeña, en mí, no sé, el diseño me gusta también, pero eso, no sé si me he explicado, que muchas veces Cris, hasta que no haga reseña, a ver, me la recomiendas, si no, ¿qué te parece? ¿La ves buena? ¿La ves sí? Yo, todas las paletas que va sacando Mercadona, que las veo bastante, bastante bien, ahora, ¿me la compro Cris? Pues yo no lo sé, eso ya lo tenéis que ver vosotros, ¿vale? Que yo, siempre, yo es raro que vea algo y diga, uy, qué porquería, yo creo que en Mercadona siempre estáis bastante al nivel, pero eso es mi opinión, sé que a muchas no os gusta nada de nada, las cositas de Mercadona ni nada, yo la veo bien, ahora ya tiene que estar en vosotros, si vais a por ella o no, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hacer un look con ella, y los lápices de ojo son estos de aquí, el verde khaki, por cierto, este es de la colección, esta de Mercadona, ¿vale? Y este verde khaki es clon de uno de Bourjois, que por cierto, esto sí que os voy a decir una cosa, la paleta de sombra, pues que hay tanto, de tantas marcas van saliendo tantísimas, pero lápices de ojo de esta calidad, low cost, y en un supermercado que tenemos bastante cerca, que es Mercadona, esto por ejemplo, si me atrevo más a deciros, os lo recomiendo, porque son lápices de ojo, si os gustaron lápices de ojo, así como de colorines, claro, pero si os gustan los lápices de ojo de Bourjois, esto que dura un montón, estos están super bien, y cuestan la mitad, los de Bourjois están por 5 euros, incluso 6 casi, estos 2,90, o sea, la mitad, y este verde khaki de Mercadona, es super parecido, al verde khaki de Bourjois, que es el tono 62, ¿vale? Que yo lo tengo por aquí, es que yo tengo estos lápices de Bourjois, y después estos de Mercadona, que son en la textura y todo, son iguales, son los típicos, mira, son iguales, Mercadona, Bourjois, igual, 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 son los típicos lápices estos, como muy suavito, tipo gel, y una vez que los dejas ahí, ya no se van, no se van para nada, Mercadona, Bourjois, ¿vale? O sea, que son igual, 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 después tenemos, este de aquí, que yo me he cogido el verde, el verde así como potente, que es clon de otro de Mercadona, que ya saco en una colección pasada, ¿vale? Lo pongo por aquí, a ver, si lo voy a poner aquí, wow, que este es precioso, este es muy muy bonito, este es el verde más intenso, como un verde turquesa, y Mercadona, hace unas cuantas colecciones pasadas, sacó este de aquí, y es igual, ¿vale? Este ya no está, porque es de una colección pasada, pero está muy bien que Mercadona, en cada colección, saque, más o menos, los mismos tonos, porque así, porque estos lápices, que no están de colección permanente, siempre están en, en colecciones así, limitadas, entonces, está muy bien que vayan sacando, los mismos tipos de color y demás, por si, porque es una forma muy buena, de irte haciendo con repuestos, no sé, de irlos probando, y está súper bien, ¿veis? Que son iguales, el de la colección pasada y el nuevo, o sea, que está muy bien por eso, porque suelen ir repitiendo, y el otro de Mercadona, que era un azul, no me lo he cogido, pero era como este de Bourjois, este, que es el tono 46 de Bourjois, bueno, pues era un azul así, tipo, como un azul eléctrico, pues así era el de Mercadona también, ¿vale? Tipo así, mira, o sea, están genial los tonos, las texturas, esto por ejemplo, por 2,90, si sois de lápices de ojo, de jugar con colores, tal, y queréis unos buenos lápices, de larga duración, son iguales a los de Bourjois, de verdad, el formato, la textura de la punta, cómo se fija, todo, 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 ahora la paleta, si suele ser un poquito más, yo a ella no me meto, yo me la he comprado, porque me gusta, y sé que la voy a usar, y tal, por cierto, deciros, me estoy haciendo mucho de rogar, en este vídeo, lo sé, voy como un poco lenta, pero, perdonadme, que me tengo que ir espabilando, en este vídeo, vamos a hacer como con la paleta de Navidad, de Mercadona, os voy a hacer un primer vídeo, eso, mi primera impresión, mi opinión así general, y después otro vídeo, con otro look, ¿vale? así que este va a ser el primer look, como de primera impresión, pero que ya vendrá mínimo otro, con el de, con la paleta de Navidad, de Mercadona, os hice al final 3 looks, pero con esto voy a hacer este, y mínimo otro más, tiene que venir, ¿vale? así que, por cierto, voy a sacar la de Navidad, aquí la tengo, porque, algunas me dijisteis, por Instagram, que la comparara un poco, y así, bueno, la de Navidad es preciosa, ¿eh? la de Navidad, a mí es que me encantó, por el formato y todo, a ver, un poquito estorbosa, pero bueno, bueno, me preguntasteis si se parecían, y demás, vamos a compararlas un poco, a ver, pues, ¿hay tonos similares? pues sí, hay tonos similares, ¿no? por ejemplo, mirad, este burdeo de aquí, es como aquel burdeo de allá, algún rosita también, el verde también se parece bastante, el azul no, porque aquel es más marino, este un poquito más turquesa, el iluminador del centro, no se parece al iluminador de aquí, que este es como un poquito más champanado, más, un poquito más tostado, sí, un poquito más tostado, pero por ejemplo, este doradito también se parece, sí, sí que tiene tonos similares, sí que tiene tonos similares, esto lo veréis algunas como un contra, pero también puede ser un pro, porque por ejemplo, esta paleta, para las que no hicisteis con ella, por grande, por estorbosa, por estorbosa, por tal, que es muy grandullona, que no sabéis dónde meterla, pues si queréis unos tonos similares, aunque no las veo igual, esta la veo más, esta la veo como más elegante, más eso, como una colección de navidad, porque tiene unos tonos más profundos, otros con más shimmer, esta paleta me encanta, pero sí que es verdad que algunos coinciden, entonces si esta os pareció como muy estorbosa, y no hicisteis con ella, pues esta está muy bien, porque trae algunos tonos similares, ¿verdad? y es mucho más pequeñita, ¿vale? entonces el negro también coincide, así que coinciden bastante, sobre todo los tonos más rojizos, el verde, los marrones, sí, sí que se parecen, pero también tengo que deciros, que esta de navidad, la textura, me parece más suave, al tacto, la textura me parece más suavita, las sombras de, estoy espesa, las sombras de la paleta de navidad, que de esta nueva, ahora como pigmentar, pigmenta las dos bastante bien, pero la de navidad, sí que habrá que tiene ese punto, un poquito más cremoso, y esta no es tan cremosa, ¿vale? pero también están bastante bien, vamos al look, que me callo, y ya vamos a empezar el lío, me apetece hacer algo, ya lo he pensado antes un poquito, me apetece hacer algo como, con los marrones rojizos, y el verde khaki, una mezcla extraña, rojizos con khaki, pero creo que va a quedar chulo, bueno, me voy a poner un pelín de corrector, solamente no me voy a maquillar el rostro, ni nada, solamente me voy a poner un poquito de corrector, me lo voy a sellar, y venimos con la sombra, vamos al lío, y antes quiero enseñaros, la duración de los lápices, aquí están mezclados, tanto los de Mercadona, como los de Bourjois, y quiero que veáis, que son iguales, iguales, iguales de buenos, ¿vale? aquí están los dos de Mercadona, aquí era uno, el de los verdes khaki, era uno de Mercadona, y otro de Bourjois, y ahí se quedan resistentes, y el otro también de Bourjois, o sea, ya os digo que son, la misma fórmula y todo, y así unos tonos también muy vivos, muy muy chulos, muy chulos, bueno, y ahora sí, vamos con el look de ojos, un pincelillo de difuminar, voy a poner en la cuenca, este rosa, este rosita de aquí como asalmonado, lo voy a poner por toda la cuenca, ¿vale? La paleta tiene tonos mate, tonos shimmer, y después hay otros que son como un poquito satinaditos, este por ejemplo satinado, pero me da la sensación que una vez lo ponga, se va a ver prácticamente, pues mate, sí, es ligeramente satinado, pero vamos, tampoco, a ver, sí, sí, mate no se ve, satinado, al cogerlas con pincel, sí que sueltan un poquito de polvo, ¿vale? Son una sombra un poquito polvosa, pero, ya sabéis que yo eso, tampoco, es una cosa que yo, mientras pigmenten bien con el, eso, con el pincel, se difuminen bien, pues ya está, ¿veis? esta, pues me parece que está pigmentando bastante, bastante bien, bueno, la pongo por toda la cuenca, y vengo ya, ahora, con el mismo pincel de difuminar, pero centrando el color más en la punta, voy a coger este marroncito de aquí, que tiene un punto como de, de rojizo, voy a coger nada, un pelín así con la punta, porque este, si me da que pigmenta más, es polvosillo, ¿vale? sí que es polvoso, con la, con el pincel uno se, se da cuenta, y voy a ponerlo, en el plieguecillo, más en la parte externa, ¿vale? para dar ahí un puntito de, de profundidad, este tono es totalmente mate, como un marrón chocolate, así tal cual, porque el marrón chocolate, ya lleva, ese, subtono como rojizo, así que yo lo definiría, como un marrón chocolate, y para dar así un poquito de profundidad, o sea, pigmenta súper bien, este izosillo, es, más que tizoso, polvoriento, porque tizoso sería, si una vez que pasas el swatch, o lo pasas al párpado, como que hiciera parche, ¿no? y no pigmentará bien, no, es polvoso, la paleta un poquito polvosa, con pincel, repito, porque con el dedo, se mantienen bastante compactas, con pincel, son un poco polvosas, pero no tizoso, o sea, en el párpado, sí que coge un color sólido, no es beige, yo creo que se ve perfectamente, que sí que va dando profundidad, no quiero coger más, ¿vale? ya con lo que me queda, voy, haciendo este movimiento, para que se vayan integrando, y por cierto, creo también, que se van integrando, bastante bien, la verdad, y ahora lo que voy a hacer, es con el dedo, dar un punto de luz, en el párpado móvil, y voy a coger, esta sombra, rosadita de aquí, que esta sí es shimmer, ¿veis? que pigmenta, bastante bien, está muy pequeñita, pigmenta bastante bien, yo digo que al tacto, no son así, las más OS, pero bueno, pero pigmentan bien, de hecho, con esto, ya tengo para los dos, para los dos párpados, pigmenta un montón, pongo también por el lacrimal, lo que me sobra un poquito, y ahora voy a delinear, con el lápiz Kaki, que creo que va a quedar así, una mezcla, chula, hay un poquito en el lacrimal, que ya sabéis que eso da un toque, pongo un pelín más, que se vea bien, y ahora voy a delinear, con el lápiz Kaki, uy, va a coger el de Bourjois, no, el de Mercadona, delineo por arriba, por abajo también, es precioso, lo que voy a hacer, al ras de las pestañas inferiores, es sellar un poquito, ese delineado, con el verde, el verde de la paleta, un poquito, para darle así como un verde más vivo, no por fijarlo, porque ya habéis visto que estos lápices duran y duran y duran, pero bueno, por probar ahí un poquito, ahora aplico máscara de pestañas, y los ojos parecen otra cosa, la verdad, y voy a probar un poquito, mira, voy a coger la misma sombra que empecé aplicando en la cuenca, voy a poner un poquito como de colorete, ¿vale? es pequeñita y eso, pero creo que queda chula, suelta polvillo, ¿vale? digo y repito, pero es que creo que también no llevo base ni nada, o sea que, igual cuesta un poco más que coja, ay sí, pero sí que coge, sí que coge, es como una sombra un poquito satinada, es como si diera también, en color más iluminador, no sé si se ve, pero sí que deja unas mejillas muy monas, ¿veis? ahí lo veis bien, es que la única luz regulable que tengo, es la que no molesta, porque está al mínimo, son los flexos, pero los flexos no tienen para subir y bajar, yo no sé, pero depende como esté el día, como que se ve demasiada luz, me pone un poquito más lejos, pero ya os digo yo que de colorete, esa sombra queda monísima, ya de por sí da como luz, no obstante, así con la misma brochita, voy a coger este iluminador de aquí, que es como el más tostadito, este de aquí también supuestamente es un iluminador, pero este sí es verdad que tiene como un poquito más de glitter, bueno, en la foto lo habréis visto, porque ya os digo que los tonos claros de esta paleta, como la paleta blanca, como que no sé, wow, este es precioso, wow, este es súper bonito, es potente, voy a ir yo hoy muy luminosa, es potente, sí, 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 bueno, queda de verdad una luz muy 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 bonita, como transparente, como si fuera un doradito, pero prácticamente transparente, muy chulo, muy chulo, este iluminador de aquí me ha encantado, la verdad, porque no tiene nada de glitter ni de shimmer, y así habrían quedado los ojos, me he querido hacer algo así muy natural, porque es que ahora me voy corriendo, corriendo, entonces tampoco quería hacerme algo, pero las sombras habéis visto que se difuminan muy bien, tanto las satinadas, las mates también, las shimmer pues con el dedo, las que tienen un poquito más como de purpur, que son purpur muy leves, ¿vale? no hay nada de glitter aquí, shimmer, así como muy muy machacadito, y algunas concretamente, esas con el dedo se trabajan súper bien, para poner el brillito, ¿sabéis? en la zona localizada que queráis, los lápices son buenísimos, habéis visto todo lo que duran, a mí me ha gustado bastante, ¿qué pasa? que es una paleta de sombras, es que paleta de sombras, ahora hay tantas y tantas, me la recomienda, las ven necesarias, las necesitamos, pues no, no creo que necesitéis, lo mismo que os dije con la de navidad, no creo que necesitéis, pero ni esta paleta, ni tantas que están saliendo de otras marcas, al final, yo que sé, lápices de ojo, si me aventuro más deciros, echarle un vistazo, merece mucho la pena, porque al final, yo que sé, es como algo un poquito más, como que cunde más, se va gastando más también, vamos tirando más de los lápices, tal, pero sombras, que cuando gastamos sombras de ojos, entonces claro, eso de la necesitáis, pues si tenéis este tipo de sombras, eso no, ahora, si sois coleccionistas, si os gusta, si tal, si os gusta cambiar de paleta, variar mucho, pues está súper bien, a mí me gusta, vamos, así que, y también creo que, para los que no hicisteis con la de navidad, creo que hay tonos bastante similares aquí, y nada, 8,50, los tonos son muy monos, son muy ponibles, los lápices por 2,90, eso sí que, id a por ellos, si os gustan los tonos, por supuesto, y nada, y lo he dicho, que, espero que os haya gustado la reseña, por lo menos que os haya servido, aunque siempre tengo la sensación, que con las cosas de Mercadona, sobre todo las paletas de ojo, siempre me da la sensación, como que no os termino de ayudar a decidiros, si sí o si no, pero es que creo que eso solo lo podéis hacer vosotros, la verdad, bueno, y otra cosa, para los que no os guste nada Mercadona, que lo entiendo y lo comprendo perfectamente, hay gente que no le gusta nada este supermercado, las que hacemos este tipo de reseña, de las colecciones y tal de Mercadona, lo ponemos en el título, ¿vale? Nueva colección de Mercadona, entonces, si hay alguien que por sistema, no le gusta Mercadona, por lo que sea, por X motivo, lo que sea, en el título lo pone, o sea, no hagáis tampoco mala sangre, no paséis, no tenéis por qué pasar un mal rato, si odiáis Mercadona, y en el título pone, nueva colección de Mercadona, si no os gusta Mercadona, ya sabéis a lo que vais también, sabéis lo que os digo, que yo que sé, es que las cosas de Mercadona, son tan controversiales, que eso, que es muy difícil, eso, acertar, por eso digo, que lo mejor es que veáis las cosas por vosotros mismos, y los que odiáis Mercadona, por favor, en el título lo pone, si entráis y os lleváis un mal rato, os enfadáis, os ponéis de mal humor, pues ha sido vuestra culpa, porque la habéis dado, así os lo digo, pues yo no quiero saber nada, bueno, pues nada, ya con mi cafelito medio terminado, ya me noto yo más, más pavila, y ya me ha cambiado la cara también por el maquillaje, así que, que bueno, lo dicho, que hasta aquí la reseña, hasta aquí el look, vendrán más, vale, hoy ha sido un poquito la primera impresión, y mi enrollamiento de siempre, os mando un besazo enorme, y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡Mua! ¡Gracias!